Mi hermana Marta es la primera real feminista de este país, entendido bien el feminismo. Ese feminismo de un poco de locas ahí, que andan buscando que todo el mundo sea lesbiana, que los niños sean mujeres y que las mujeres sean hombres y que maten a los niños en el vientre. Ese pésimo feminismo malentendido, que no era el feminismo del que hablaba mi hermana Marta en la igualdad de derechos. Entonces, una mujer que fue la primera ecuatoriana vicepresidenta de la cumbre mundial de Copenhague, donde el único discurso ante más de 5.000 mujeres que fue aplaudido de pie durante 5 minutos fue el de mi hermana. Porque es una mujer brillante, inteligente y más que nada está llena de sentidos. Y sin embargo ellas le decían que era una loca.